Hablaremos, si usted me permite, querido Pollo Mactas, de Narciso. Pero no de Narciso y Doñezmenta, sino de Narciso a secas. Narciso el Tespio, Narciso el hijo de la ninfa que se llamaba Liriope, a la que, total estamos solos, el dios fluvial Cephiso había envuelto una vez en remolinos. Una vez que la envolvió en remolinos, aquel dios que era al mismo tiempo un río, como tantos, amó, por no decir otra cosa, a Liriope, y de esta unión surgió Narciso. El adivino Tiresias, de quien hemos hablado muchas veces, aquel que fue hombre pero también fue mujer, aquel que fue ciego pero también clarividente, aquel que fue desdichado pero también longevo, ya que vivió durante varias generaciones, el más famoso adivino de la Hélade, le dijo un día a Liriope lo siguiente, Narciso, tu hijo, podrá vivir muchos años con la condición de que nunca se contemple a sí mismo. No, hablaba de espejos y de cursos de agua, naturalmente. Narciso era muy hermoso, cualquiera podía enamorarse de él con toda justicia. Cuando tuvo 16 años, su camino estuvo sembrado de amantes, amantes que siempre eran cruelmente rechazados. No, 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 el famoso rechazo terco de la canción criolla. Entre los enamorados de Narciso estaba la ninfa Eco, y la historia de Eco es interesante. Cuentan que no podía hacer uso de su voz excepto para repetir lo que decían otros. Y tal desgracia era producto de un castigo que le fue infringido por haber sido amante de Zeus y haber traicionado a Hera, la mujer de Zeus. Parece que Eco, en realidad no fue amante de Zeus, pero lo ayudó en una de sus aventuras. La entretuvo a Hera durante un rato contándole cuentos verdes. Mientras tanto, las ninfas del bosque, que eran amantes de Zeus, se encontraban con él en la pieza al fondo. Estaba ella en el Olimpo contándole chistes de japoneses a Hera, y Zeus en la pieza con el resto de las ninfas. Esta distracción, esta traición, le valió un castigo, que es el que ya citamos. Solamente podía hablar repitiendo lo que otros decían. Es decir, tenía un discurso más de cotorra que de ninfa. Un día en que Narciso salió a cazar ciervos junto a otros compañeros, la ninfa Écolo siguió de cerca por un bosque, y escondiéndose para bicharlo, ¿no? Se enamoró, le gustó a Añato. Intentó hablarle, pero fue incapaz, por lo que hemos dicho hace unos instantes. No pudo iniciar la conversación, pero sí continuarla. Hemos, digo, el de Club de Barrio, ¿eh? Todos sus compañeros, Club de Barrio, cualquiera sale, por aquí, con su amigo, dice usted, aquí, me dice, aquí, no lo tome a mal, pero que mañana trajeron como cinco, hacía los gestos correctos. Y como no estamos, como no estamos, no sé, como en Villa Gesell, yo le agrego, eso lo acabo de hacer. Nos divertimos un rato. Le digo, interpreto perfecta, porque no había visto. Y la ninfa... ¿Por qué me evitas? Dijo, vamos en la arena, por ahí, y escucho, amor mío, las mismas palabras. ¡Juntémonos aquí! ¡Juntémonos aquí! Bueno, tras varias repeticiones, Eco abandonó el lugar donde estaba oculta, y fue al encuentro de Narciso para abrazarlo y proponerle toda clase de procedimientos lujuriosos. Pero Narciso la apartó rápidamente y se alejó diciendo, prefiero morir antes que acostarme contigo, contigo, contigo. Es horrible lo que dijo este hombre. Prefiero morir antes que acostarme contigo. ¿A usted le han dicho alguna vez esa frase? Infinidad de veces, Alejandro. A mí también, hace poco me la dijeron, un poco cambiado, pero me la dijeron. Eco pasó el resto de su vida en cabañas solitarias y se fue consumiendo de amor. Cada vez más flaca hasta que sólo quedó de ella su voz. No había otra cosa que su voz. Las doncellas rechazadas antes de lo sucedido con Eco tomaron a Eco como emblema y pidieron venganza al cielo. Venganza, venganza. Las rechazadas por Narciso esperaron que ocurriera algo para que las divinidades aplicaran un castigo. Y un día, Narciso mandó una espada a Minías, que era un señor que era el pretendiente más obstinado que tenía. Porque Narciso navegaba a vela y a vapor. Y tenía pretendientes de ambos sexos. En realidad, a Minías, bueno, le mandó una espada como regalo, yo qué sé. A Minías quería a Narciso, no a su espada. Y como la espada era lo único que tenía de él, dijo, bueno, aprovecho este regalo que me hiciste para matarme. Y se mató en la puerta misma de la casa de Narciso mientras imploraba a los dioses que vengaran su muerte. Un verdadero canalla. Claro. Imagínese. Un verdadero canalla. ¿Qué es esto? No sé si antes tocó el timbre. Golpeó la puerta. Aquí estoy. La espada que me mandaste, etc. Y se mató. La diosa Artemis escuchó entonces la súplica de este hombre e hizo que Narciso se enamorara, aunque le negó facultad para poder consumar su amor. En Donacón, en Tespia, hizo la diosa que Narciso llegara a un arroyo claro, tan claro como la plata, dice Graves. Un arroyo que no era nunca perturbado por el ganado, ni por los pájaros, ni por las piedras, ni siquiera por las ramas que se doblaban para darle sombra. Cuando Narciso llegó al arroyo, se inclinó a la orilla para tomar agua, vio su propia imagen y se enamoró de ella como todos sabemos. Se enamoró de su reflejo. Al principio intentó abrazar y besar al joven que tenía delante como hacemos tantos. Pero no podía. Narciso permaneció quieto, embelesado, hora tras hora, dice Graves. ¿Cómo podía soportar el hecho de poseerse y no poseerse al mismo tiempo? El dolor lo consumió, pero de algún modo se regocijaba en su tormento, sabiendo que al menos su otro yo siempre le sería fiel. Aunque la ninfa Eco nunca perdonó a Narciso, compartió su dolor y repitió compasivamente sus exclamaciones y sus lamentos cuando él se clavó una daga en el pecho y por dos veces repitió ¡Ah, joven amado en vano a Dios! ¡Ah, joven amado en vano a Dios! La sangre de Narciso empapó la tierra y de ella nació el Narciso blanco, una flor. Según Pausanias del Narciso se destila un bálsamo curativo en queronea recomendado para las afecciones de los oídos y para curar los congelamientos. El amor no es en vano. Último detalle, aún en el Estigia, en aquel río o laguna del infierno, Narciso trata de contemplar los rastros, los rasgos o los rostros, el rostro amado que es el de él mismo. Es decir, trata de mirarse en el Estigia que es el río del infierno pero las aguas se mueven delante de él y no lo consigue nunca. Linda historia, ¿no? Dedicamos esto a los poetas que captaron un fenómeno sonoro como el eco y armaron algo tan hermoso como la leyenda esta, ¿no? Bueno. Leyenda que tiene miles de significados. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Pobre Narciso pero peor eco, ¿no? Seguirse consumiendo hasta que solo queda de uno una voz que además ni siquiera sirve para expresar el dolor del corazón sino que es una voz que está condenada a ser apenas una migaja de las voces ajenas. ¿Con qué podemos ilustrar esta historia tan triste, digo yo, mientras muchos enamorados que han venido esta noche aquí se separan en este mismo acto? ¿Fue a la discoteca, Alejandro? Hemos ido a la discoteca y hemos dado con el tango el bellísimo tango que se llama Tal vez será su voz que es una expresión de Narciso o quizá de los pastores de Tespia cuando oyen que sus propias palabras son repetidas tardíamente por el eco y dirán ¿será la ninfa? Tal vez tal vez será su voz y escucharemos ahora ese tango en la voz o en el eco de la voz de Libertad Lamarck adelante